El Majin Buu La imitación de Rasca del Kid Buu ¡No te caigas! No sé quién es lo sé, pero no te caigas Ya llegué a salvarme también ¿Y qué tan serio eres jugando? Y yo Para los que no hablan en japonés, le dijo ¿Dónde está la esfera del dragón? Ya le dijo, no sé de qué estás hablando Sí, 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 eso dijo Adiós Me dio un calambre ¡Me dio un calambre! ¡No va a ver! Cabrón, me dio un calambre en la pierna cuando acabo de ganar ¡Chica, tu madre, güey! ¡No! Güey, mi esfuerzo y dedicación se fueron a la verga por el calambre, vete El Majin Buu La imitación de Rasca del Kid Buu También sé hablar como Loli, güey Pero es un talento que no presumo Mis amigos me dicen que les perturba ¿Puedo decir? Pero no me sale muy bien ¿Qué pasó, Vales? Te digo dónde está Pabliski si me dejas ir ¿Me vas a pelear? Otro güey que va a estar huyendo, ¿verdad? ¿Por qué hacen eso, güey? O sea, pégame, güey Pégame Ten los huevos de pegarme Eso sonó mal Eso sonó muy mal, pero ¡Oh, no llegué, güey! Sálvame Sálvame, Hinata ¡Hinata! ¡Hinata! Güey, pinche Hinata, ching Ah, es solo una ilusión, güey No pasa nada, mira Solo una ilusión Verga, no era una ilusión, güey ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Córrele, pendejo! No mames ¡Qué pendejada eso, eh! Dicen que nosotros Los de la Ciudad de México Hablamos como cantadito Pero entonces Este es el acento normal, ¿no? Entre comillas El que más conozco Luego está el acento sinalo Vense que Tiene un poquito más así Y luego tiene el bracroano Que el bra... El bracroano es más bonita, ¿eh? Que habla así como Como si le fuera Quijada para abajo ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! Es una pinche imagen Se me olvida Que este güey Tiene esa habilidad, güey El cabrón eléctrico Es el que más miedo me da Gracias, Pauline Por curarme El cabrón eléctrico El cabrón eléctrico